¿En qué universo estás? ¿A dónde escapa tu alma? ¿Y a quién le pides que te bese? ¿Dónde estarás mañana? ¿Y el resto de tus días estaré esperándote? La lluvia sobre mí, incluso en mi refugio, suele encontrarme Hoy te extraño de mil maneras, en tus aromas no había fronteras Ayúdame a escapar, ayúdame a escapar de esta pena ¿Por qué no puedo pensar con tanta niebla? ¿Será que es tan espesa como el mar? Estás despierta en mí, aunque yo no me duerma Creyendo que ya te perdí La lluvia sobre mí, incluso en mi guardia, suele encontrarme Hoy te extraño de mil maneras, en tus aromas no había fronteras Ayúdame a escapar, ayúdame a escapar de esta pena Hoy te extraño de mil maneras, en tus aromas no había fronteras Ayúdame a escapar, ayúdame a escapar de esta pena Hoy te extraño de mil maneras, en tus aromas no había fronteras Ayúdame a escapar, ayúdame a escapar de esta pena Te pido al cielo Que sea nuestro testigo Mezclado entre tus dedos y los míos